Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, profesor. Hoy nosotros les vamos a hablar sobre un célebre personaje que se llama Borjos Frederick Skinner. Y nuestro equipo está integrado por Gómez Torres, Itzal y Natalí, Oronia Martínez, Ciania Karime y yo, su servidor, Pérez Arenivas, Carlos Efren. Bueno, pues para empezar, ¿quién era este personaje? Pues Borjos Frederick Skinner fue un psicólogo que nació el 20 de marzo de 1904 y falleció el 18 de agosto de 1990. Aunque originalmente tenía la intención de hacer una carrera como escritor, Skinner recibió su doctorado en psicología de Harvard en 1931, donde permaneció como investigador hasta el año de 1936 para después marcharse para ocupar puestos académicos en la Universidad de Minnesota y la Universidad de Indiana para después regresar a Harvard en 1948 como profesor de dicha institución. Bueno, continuando, hablando de quién fue, podemos decir que Skinner fue un psicólogo, filósofo, inventor y autor. Estas son solamente algunas de las ocupaciones que le podemos atribuir al archiconocido psicólogo. Skinner es de origen estadounidense y este es considerado como uno de los principales autores e investigadores dentro de la corriente conductista de Norteamérica. Fue uno de los principales, bueno, uno de sus principales objetos de estudio era la conducta humana, ya que concretamente buscaba explicar cómo esta funcionaba como respuesta a distintos estímulos que podían influir en ella. Y mediante la manipulación experimental y observación de la conducta animal, Skinner logró esbozar sus primeras teorías acerca del papel que tenía el reforzamiento sobre la conducta, creando a partir de estos principios la teoría del condicionamiento operante. Bueno, influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y por el conductivismo de John B. Watson, Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrece el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo necesariamente sobre animales. Ahora, entre los experimentos más célebres que podemos encontrarle a Skinner, cabe citar el adiestramiento de unas palomas para jugar al ping-pong. Fue en la llamada caja de Skinner, que es una herramienta que todavía es hoy en día utilizada para el condicionamiento de animales o para el diseño de un entorno artificial, específicamente pensado para los primeros años de vida de las personas. Y bueno, una de las contribuciones que hizo Skinner fue la teoría de reforzamiento, o también llamada como condicionamiento operante, la cual básicamente es un proceso en el cual al principio va a existir un estímulo, el cual va a generar una respuesta en una persona, y a su vez esta respuesta va a producir una consecuencia o varias consecuencias, pudiendo ser estas tanto negativas como positivas. y pues Skinner también considera que estos reforzadores o estímulos pueden llegar a incrementar la probabilidad de que esta conducta que tuvo la persona en un futuro se pueda volver a repetir. También estableció que la conducta se puede mantener, es decir, que no va a cambiar siempre y cuando los reforzadores tampoco lo hagan, y en caso de que esto sea así, o sea, de que estos lleguen a cambiar, aún así van a estar siguiendo ciertas reglas o ciertas lógicas. Y pues también menciona que tanto el comportamiento humano como el comportamiento animal pueden ser condicionados o modificados, haciendo uso de una serie de estímulos, los cuales se pueden considerar satisfactorios o no por la persona o por el animal. Y pues tenemos que existen dos tipos de refuerzos, que son los positivos y los negativos. Y pues estos son de gran utilidad en terapia psicológica, pero también en ámbitos escolares, familiares e incluso en algunos ámbitos laborales también. Y pues primero vamos a hablar de lo que son los reforzadores positivos, que son aquellos que traen consigo consecuencias que van a ser consideradas como satisfactorias o beneficiosas por la persona. Y pues estos van a tener una mayor probabilidad de volver a repetirse, ya que van a estar acompañados o van a estar seguidos de gratificaciones o recompensas. Y pues se van a percibir de forma positiva por la persona. Estos a su vez pueden dividirse o clasificarse en primarios y en secundarios. En primarios tenemos como ejemplo, pues el comer cuando una persona tiene hambre. En este caso, pues el estímulo vendría siendo el hambre. El cual va a generar pues una respuesta a la persona. Y pues va a hacer que esta persona de cierta manera pues busque cómo alimentarse para pues satisfacer su necesidad. Y en cuanto a los secundarios, tenemos como ejemplo el dinero. Y pues aquí pudiera entrar cuando, por ejemplo, una persona quiere o necesita conseguir pues dinero. Entonces, pues aquí el dinero vendría siendo el estímulo. Y pues va a producir la respuesta en la persona para que pueda de alguna manera esta persona generar o conseguir pues el dinero que quiero o necesita. Y así de igual forma satisfacer pues su necesidad. Y pues por último tenemos a los reforzadores negativos. Que estos pues al principio se podría pensar o se podría creer que pueden consistir en estímulos que sean aversivos para la persona, incluso que estén relacionados con algún tipo de castigos. Pero pues esto no es así, esto es todo lo contrario. Ya que estos se utilizan para poder aumentar la tasa de respuesta mediante la eliminación de ciertas consecuencias que puedan ser consideradas como negativas. Y pues aquí tenemos un ejemplo que vendría siendo pues un niño que previamente estudió para un examen y pues al final obtiene una buena calificación. En este caso, pues los padres le evitarían que este niño realice alguna actividad o alguna tarea doméstica del hogar que pues no le pueda resultar agradable a él. En los programas de refuerzo continuo, además de teorizar acerca de la conducta humana, Skinner buscaba llevar esas teorías a la práctica real para lo cual elaboró una serie de programas de refuerzo concreto. En el cual era refuerzo continuo y refuerzo intermitente. En el refuerzo continuo la persona es recompensada constantemente por una acción o conducta. Mientras tanto, en el refuerzo intermitente es donde solamente se refuerza la conducta de la persona en determinadas ocasiones. La importancia de la conducta operante. Poubles creía que la conducta operante y no la conducta correspondiente, la clase de comportamiento más corriente universal y versactil, lo cual significa que a la hora de modular la conducta importante, más las consecuencias que los estímulos que la proceden. El nacimiento de la conducta del radical. El término conductismo radical que acuñó al mismo Skinner sería para poner nombre a ese tipo de filosofía a la ciencia del comportamiento. En oposición al conductismo metodológico o el conductismo radical lleva hasta sus últimas consecuencias los principios de aviorismo que ya habían ido desarrollando investigadores como John B. Watson o Edward Tornidike. Es por eso que según esa postura fisiológica, los conceptos que hacen referencia a los procesos metales privados en contraposición a la conducta observable son inútiles en el campo de la psicología, si bien no se niegan su existencia. Skinner estaba interesado en cómo la experiencia ambiental y el aprendizaje causaron la modificación de distintos comportamientos. Desarrolló la cámara de palomas de acondicionamiento operante y otros dispositivos para permitir realizar experimentos controlados. Los estímulos eran típicamente en formas de recompensas positivas o en castigos tan como negativos. Los experimentos revelaron cómo los comportamientos podrían implementar con recompensas o disminuirse en la aplicación de castigos. En la cámara de palomas de acondicionamiento operante es en la cámara en la cual Dual se utiliza para estudiar el comportamiento colaborativo de las palomas. Skinner inventó este tipo de cámara de acondicionamiento operante cuando era un estudiante de posgrado de Harvard alrededor de 1930. Aunque su trabajo con palomas no comenzó hasta la Segunda Guerra Mundial, el aparato se conoció como caja de skinner. Y, pues, en estas imágenes se pueden observar lo que eran las cajas de skinner en la cual se inyeccionan las palomas para analizar su comportamiento. Y listo, eso sería todo de nuestra parte. Ya es todo, güey.